Amigos televidentes que nos sintonizan a través de canal 15 de Megavision ICA Nos encontramos aquí frente a la municipalidad Donde usted observa comerciantes están molestos Porque van a ser trasladados en el campo Para poder vender sus productos Ya que ellos no cuentan con bodega Pero vamos a escuchar también En breve minuto el alcalde de nuestro municipio de Nevada Nos va a dar una conferencia de prensa para aclarar esta situación Nos encontramos aquí en esta hora de la tarde Comerciantes molestos aquí Amontonándose frente a la municipalidad Para que sean escuchados por las autoridades competentes A través de tu canal 15 En vivo, en directo Tu canal 15 Nos encontramos con las informaciones Y nos dicen que Si los comerciantes están en tu mercado No se molestan los momentos, no se molestan los horas Y nos dicen que Si los comerciantes están en tu mercado Y nos dicen que Si los comerciantes están en tu mercado No se molestan los momentos, no se molestan los momentos Pero si los comerciantes están en tu mercado No se molestan los momentos, no se molestan los momentos, no se molestan los momentos Excepto si los comerciantes están en tu mercado En tu día sábado o domingo No se molestan los momentos, no se molestan los momentos Y se molestan los momentos, no se molestan los momentos Y se molestan los momentos, no se molestan los momentos para manifestar al grupo y para manifestar a través de tu canal 5 Megavision SA, a través de tu canal 15 de esta manera estamos transmitiendo en vivo en directo a través del canal 5 me imagino que se va a retirar a través de tu canal 15 a través de tu canal 5 a través de tu canal 5 a través de tu canal 5 y a través de tu canal 5 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 Megavision SA estamos en vivo en directo a través de la página oficial de Megavision SA un grupo de comerciantes en el mercado municipal de Santa María Neva ya que usted observa la cantidad de comerciantes que están molestos por ser trasladados en el campo la boca tapada con mascarilla como la ley o como el presidente lo ordena en estos días de del coronavirus del coronavirus que se ha presentado ya en varios en varios lugares de nuestro de nuestra bella Guatemala usted observa ya ellos se encuentran en el lugar ya ya ellos se están viendo en el sótano del parque central de esta manera estamos transmitiendo en vivo en directo a través de la página oficial Megavision SA y la 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 y la vida es el pecho del barco me gusta mucho el lugar del éxito el sotano y el parque y el pueblo del pueblo es muy difícil de ir a casa y no ir a casa en el mercado y no ir a casa en la casa muchas veces hay que respetar a los protocolos pero hay que ir a casa y con las mascarillas también hay un mercado pero no hay un mercado hay un producto, consumo diario hay un mascarilla porque hay un mercado de guatemala hay un mercado de quetzaltenango hay un mercado de quetzaltenango también hay un mercado de quetzalten 感as y mascarilla así es de esa manera estamos transmitiendo vale Kız a través de la pagina oficial Megavision y Strange ¿Qué Doc ? y cuando me llevas en mi casa, te llevas en mi casa y te llamовas. Me dejaron de mi casa, te llevas en mi casa, y te llevas un saldo y... y los llanjeces de esta casa y te llevas en mi casa. Y me quedo vivir de casa en mi casa. Y me 도viendo a mi casa y me desv Without. Y me quedaron aquí y te llamaron al barco de barco. Las cosas estaban en barco de barcos. Bueno, de esta manera escuchamos las palabras de esta señora Que está demostrando inconformidad de no pasarse en el campo Estamos en el municipio de Santa María Nevaj Aquí en Nevaj hablamos Ixil, los que no entienden, lo sentimos mucho Aquí hablamos Ixil Estamos observando comerciantes demostrando inconformidad Ya que ellos no quieren trasladarse al campo de nuestro municipio de Nevaj Para que se lave el mercado Ya que no se respetan los protocolos que el presidente emitió Estamos en vivo, en directo a través de la página oficial Megavision S.A. A través de Canal 5 o Canal 15 en esta hora de la tarde Según la información que ellos escucharon es que serán tratados en el cantón Tucampos del municipio de Nevaj Bueno, la modestia es que esto de todos los comerciantes Es que nuestras autoridades municipales no nos informan Qué es lo que se va a hacer a diario Solo llegan por la mañana a decir porque ellos quieren hablar No es así Ellos tienen que informar qué es lo que se va a hacer Si le dicen al comerciante No hay que vender con gusto Nosotros vamos a estar Pero siempre y cuando bien informado Ellos nunca llevan una buena información Solo llegan porque quieren mandar No es así Todo tiene que ser por escrito Porque lo verbal se lleva al aire Entonces por eso nosotros como comerciantes Tenemos un representante Pero realmente Nuestro representante No les hace caso a nuestras autoridades Por eso Por tal razón